Este viernes se cumplía un año de la guerra en Ucrania. El 24 de febrero de 2022 las tropas rusas iniciaron la invasión a este país. Una actuación militar que en un momento se planteó como exprés por parte de Putin, pero que se ha alargado un año y con consecuencias humanitarias terribles. La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado este viernes a los gobiernos locales una concentración silenciosa de cinco minutos a las puertas de ayuntamientos y entidades locales. En Sevilla se realizó en las puertas de la Diputación. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hace un año que comenzó la pesadilla para los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania y para el mundo entero. Según las Naciones Unidas al menos 7.200 personas han muerto y más de 13.000 han resultado heridas. Con esta noticia comenzamos los servicios informativos de fin de semana en 101 Televisión Sevilla. Con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado este viernes a los gobiernos locales con una concentración silenciosa de cinco minutos a las puertas de ayuntamientos y entidades locales en solidaridad con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como para urgir el final del conflicto obélico organizado por el presidente ruso contra la nación de Ucrania y el restablecimiento por supuesto de la paz y la legalidad democrática internacional. En Sevilla se celebraba a las puertas de la Diputación Provincial. Y esta semana ha tenido lugar el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto para 2023, que crece un 8% con 1.158 millones de euros, 214 millones en gasto social, 111 millones en inversiones, 23 millones en bonificaciones fiscales, gratuidad de Tursán para menores de 16 años o rebajas del IBI a la mitad de emprendedores, entre otros puntos. Y vamos ahora con otras noticias importantes que han ocurrido en la ciudad en cuanto a política municipal y autonómica. El pasado martes se colocaba la primera piedra de la nueva línea del Metro de Sevilla. Se trata de la zona norte de la línea 3. De esta forma comienza a ponerse en marcha la construcción del ramal técnico que unirá los talleres y cocheras con la parte norte de la barriada de Pino Montano y que dará lugar a la línea 3 de Metro, la cual va a suponer una inversión de más de 1.300 millones de euros financiados en un 50% por la Junta Andalucía y por el Gobierno de la Nación. Hoy se inician las obras salvando, y tengo que decirlo, en tiempo récord unos plazos que normalmente implican varios meses de trámite. Y si hoy estamos en este punto es porque llevábamos dos meses de adelanto en los trabajos preparatorios anticipando pasos, pasos que son fundamentales, como son la licitación de obras que han permitido acortar al máximo los tiempos. Unas obras que han sido fruto del diálogo, el consenso y la colaboración de las administraciones públicas en pro del interés general, según ha explicado el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz. Cuando se antepone el interés general, cuando se reducen las diferencias, cuando se buscan acuerdos, cuando se huye de la confrontación, se suelen ganar los ciudadanos y suele ganar el interés general. En total, la nueva línea de Metro realizará un recorrido de 18 minutos con 12 estaciones, 11 de ellas subterráneas que conectarán Pino Montano con la línea 1, así como con el Hospital de la Macarena y las facultades allí presentes o el Aljarafe. Además, se prevé que sean 13 millones de viajeros los que demanden su servicio, reduciendo las emisiones de unas 982 toneladas de CO2 a la atmósfera. Sanz ha explicado que su propuesta contempla varias medidas, entre las que destaca la creación de las escuelas-taller municipales, que tienen como finalidad la inserción de jóvenes desempleados. En segundo lugar, pondrá en marcha un servicio de empleo municipal, que ofrecerá orientación laboral, formación gratuita y apoyo al autoempleo. Del mismo modo, su programa contempla aumentar los talleres de empleo para los desempleados de 25 o más años que tengan especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo o que se determinen como colectivos de los barrios de atención preferente. Me he reunido con más de 20 entidades sociales de Sevilla y con la consejera de empleo para ver qué políticas de empleo llevamos a cabo en Sevilla. En Sevilla hace falta generar empleo. Tenemos que conseguir que Sevilla vuelva a ser una capital atractiva para la inversión. Tenemos que consolidar a Sevilla como esa capital empresarial y tecnológica que tiene que ser, como esa capital aeronáutica del sur de Europa. Y tenemos también que ser sensibles y crear mucho empleo en esos barrios que tanto lo necesitan. En cuarto lugar, anualmente ejecutarían de forma conjunta con la consejería un programa de formación y empleo para jóvenes con el único fin de darles una primera oportunidad laboral en la propia administración local. Por otro lado, la creación de una línea de cesión de locales de Envisesa durante dos años a coste cero para los jóvenes que se hayan formado en alguna de las líneas de empleo del ayuntamiento y decidan poner en marcha su propia empresa. Además, un programa especial para los barrios de atención preferente junto con la Consejería de Empleo. El candidato ha denunciado el colapso que vienen sufriendo desde el pasado lunes los vecinos y comerciantes de la zona de Nervión, según dice, por la falta de planificación y de alternativas al corte de la circulación de la calle Luis de Morales. Aumesqued ha visitado en la mañana de este jueves el barrio de Nervión junto a vecinos y comerciantes afectados. El lunes pasado el Gobierno decidió cortar la calle Luis de Morales para seguir con nuestras obras, pero no ha sido capaz de fijar itinerarios alternativos. Lo único que ha hecho es provocar un colapso y un caos de tráfico que genera atascos de más de 30 minutos e impide también que muchos vecinos puedan acceder a sus garajes. Hoy estamos aquí para dar nuestro apoyo a todos los vecinos, para pedirle al Gobierno Municipal que rectifique y que por una vez ponga en marcha un plan coherente de tráfico en Nervión. El candidato de Ciudadanos ha insistido en que las obras de ampliación del tranvía son necesarias, pero que comenzaron tarde y se están ejecutando, según su criterio, mal. Que se habilite el giro a la izquierda desde Luis Montoto a Kansas City, lo que reduciría los atascos y permitiría además una salida natural de los coches en dirección a Santa Justa o al aeropuerto de San Pablo. Por ello pide al alcalde buscar nuevas alternativas. A un esquet ha añadido que el compromiso de su formación es apostar por profesionales de prestigio en la Delegación de Movilidad. El proyecto de intervención sobre el paseo de torneo comenzó, según el alcalde de la ciudad, para la recuperación de este espacio para el disfrute de la ciudadanía y convertirlo en un pulmón verde. Se trata de una obra que supera los cuatro millones y medio, un kilómetro y medio, también que va entre la calle Jándalo, la estación de autobuses, Plaza de Armas y el puente de la Barqueta. Abrimos un tramo hace unos meses y ahora de lo que se trata es de poner en servicio un nuevo tramo, que es donde nos encontramos, de 300 metros de longitud y que también incluye la primera plaza recuperada con el general San Martín. Más allá de la reurbanización se han incorporado 35 nuevos árboles. Además se ha adjudicado también la obra de rehabilitación de la Torre La Única, que completa la regeneración del espacio. Un pulmón verde para disfrute, para pasear y para disfrutar, que irá incorporando también juegos infantiles en la zona de la Barqueta, que junto con los que están aquí en el paseo Juan Carlos I, pues yo creo que también es un atractivo más para los niños y niñas del centro de la ciudad. Aquí hemos recuperado otra plaza, más adelante se recupera otra plaza, van juegos infantiles más pegados a la Barqueta y también hay un kiosco, un kiosco bar que irá instalado más cercano a Barqueta también. A falta de los últimos 400 metros de las obras en el paseo de torneo, Muñoz ha asegurado que las perspectivas son que antes de Semana Santa se termine la obra de reurbanización completamente. El fin del fracaso escolar y del absentismo, sanidad de calidad y el fin de los apagones de luz son algunas de las peticiones que realizan estos vecinos y vecinas para mejorar la vida y la igualdad de oportunidades en el polígono sur. El número dos de la confluencia Podemos-Izquierda Unida Ismael Sánchez ha acudido a la concentración. Sevilla ostenta el vergonzoso récord de tener seis de los barrios más pobres de toda Europa. Queda mucho por hacer y por eso entendemos que desde las administraciones públicas y especialmente desde el ayuntamiento se deben de tomar más en serio las desigualdades que existen en nuestra ciudad y poner mecanismos en marcha para conseguir un desarrollo humano en condiciones de dignidad para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Sánchez reivindica que desde las administraciones se combatan además las desigualdades en materia de pobreza, el fortalecimiento de los servicios sociales comunitarios y fomentar el empleo en estos barrios. Nosotros estamos harta de reivindicarlo en todos los estamentos. La Junta lo sabe, escritos, reuniones y todo exigiéndole sobre todo que se saquen a estos barrios de la situación y que se está en las administraciones no nos echan cuenta y ahora ya se nos ha agudizado con el tema de los apagones. Piden un plan integral que ataje todos los problemas del Polígono Sur, un plan que está en marcha en teoría desde hace 20 años, pero estas plataformas insisten en que no hay ninguna mejora. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, Luis Ortega Carmona, han presentado en la mañana de este viernes un acuerdo de colaboración para la realización de obras en diversas instalaciones de la Guardia Civil en la provincia. Está previsto que se ejecute a lo largo del año 2023, supone el poder apoyar 21 acuartelamientos, 9 de titularidad municipal y 12 acuartelamientos de titularidad estatal con un montante total de medio millón de euros, donde el 50% de diputación y el otro 50% por parte de la Guardia Civil. El renovar, el poder de alguna forma actuar sobre ese acuartelamiento al final en que enredunda es en el ciudadano. Se trata de una contribución de ambas instituciones para mejorar y modernizar las infraestructuras de la benemérita en los municipios sevillanos. Se trata de que la gente visualice que el ayuntamiento hace un esfuerzo, o la diputación hace un esfuerzo para que se mantenga y se conserve las casas corteles. Ya llevamos nosotros haciéndolo desde hace tiempo, pero ha habido un parón y ahora, gracias a la labor del coronel y, en definitiva, de la Secretaría de Estado, pues hemos renovado de nuevo el convenio. Un convenio que afectará en los cuarteles de la Guardia Civil en una veintena de localidades de la provincia de Sevilla. La Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cajasol han celebrado la cuarta edición del premio iberoamericano Torre del Oro, otorgando dicho reconocimiento a la Real Academia Española. Se trata de un reconocimiento de carácter anual con el que se reconoce a una personalidad o entidad del máximo nivel, cuya trayectoria está estrechamente relacionada con el fomento de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos. La significación iberoamericana que tiene la Torre del Oro no hace falta subrayarla. Realmente es un hermoso nombre y un hermoso premio. Lo pondremos en el mejor lugar de nuestra incorporación. Realmente el trabajo iberoamericano que desarrolla la Academia, junto con sus Academias Hermanas de la SALE, que se reúnen en una asociación de las Academias de la Lengua Española, que somos 23, y se hace un trabajo sobre el español en todo el mundo que es muy importante. El encuentro ha contado con la participación del consejero de la Presidencia Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Francisco Herrero, ha puesto de manifiesto el interés de la Cámara de Comercio en reconocer la labor realizada por personas o instituciones para estrechar las relaciones con Iberoamérica. Y esta semana el Carnaval también fue protagonista. Vean este maravilloso pasacalles que se celebra cada año en Bormujos. Bormujos celebraba así el gran pasacalles de Carnaval que cada año celebra la delegación de fiestas y culturas del ayuntamiento de la localidad. El recorrido estuvo lleno de imaginación, colorido y mucha animación para personas de todas las edades. Los grupos y colectivos se convirtieron en protagonistas en una tarde en la que no faltaron toreros, mariposas, un circo, la giralda en miniatura o los mayores con un entierro de la sardina. El pasacalles se iniciaba con monstruos gigantes de hasta cinco metros de altura que abrían el desfile animando a los espectadores que esperaban ya en las calles para ver el espectáculo carnavalero-bormujero. La fiesta del Carnaval se trasladó al caer la tarde al Boulevard de San Juan de Dios con las actuaciones de la comparsa a los esclavos, la chirigota al frente talibán y un DJ. Por otro lado, también ha sido un fin de semana de Carnaval muy bueno para el sector de la hostelería local, bares, restaurantes y demás comercios locales, algo que el Ayuntamiento de Bormujos ha querido destacar como uno de los objetivos principales del gran pasacalles de Carnaval en la localidad. Y como cada día nuestros servicios informativos se nutren de la información cofrade de la ciudad que diariamente realiza el compañero Curro Bono. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. La Virgen de la Estrella saldrá extraordinariamente en 2024 con motivo del 25 aniversario de su coronación canónica. La Hermandad del Domingo de Ramos conmemorará el 25 aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa con una misa solemne en la Catedral de Sevilla en la tarde del 1 de noviembre de 2024. La Virgen de la Estrella será trasladada bajo palio en la tarde del 31 de octubre para volver el 2 de noviembre de 2024. Previamente habrá sido trasladada en andas para celebrar un triduo por el 25 aniversario de la coronación canónica en la iglesia de San Jacinto. La imagen era coronada el 31 de octubre de 1999, coincidiendo con el cierre del primer Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, un acontecimiento que volverá a celebrarse del 9 al 12 de octubre de 2024. A lo largo de próximas fechas se dará a conocer el programa de actos y cultos del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, un acontecimiento que contará con la recuperación de la salla más antigua que tiene la imagen. 2024 también contará con una coronación canónica, la de la Piedad del Baratillo. La fecha la dará a conocer el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Méneses, durante la función principal de la hermandad del primer domingo de cuaresma. El Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana regresó a la Capilla de los Marineros tras la celebración del quinario en su honor en la Real Parroquia de Santa Ana. Musicalmente acompañó la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelista. Además, el Cristo quedará expuesto en veneración desde este miércoles de ceniza hasta el domingo 26 de febrero, coincidiendo con el viacrucis extraordinario del Cristo del Cachorro. Y por último, la banda de música de la Cruz Roja estrenó la marcha Amanecer en una abarrotada iglesia del Santo Ángel. La composición musical está dedicada a las tres dolorosas de la mañana del Viernes Santo, concretamente a la Virgen de las Angustias, la Esperanza de Triana y la Macarena. La escuchamos. El deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día. Y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. El Sevilla es el máximo, el máximo en la Europa League, el que más títulos tiene. Y por tanto, en la ida hemos tenido un buen resultado y venimos aquí a intentar pasar y seguir en este que es nuestro torneo fetiche. La eliminatoria no está resuelta. Traemos un buen resultado que debería darnos para pasar la eliminatoria. Pero la realidad es que este es un equipo duro, potente, fuerte y al que hay que tener el respeto. Yo creo que sería un grave error pensar que ya lo tenemos todo hecho. Y yo creo que tenemos que jugar un partido serio y como si fuéramos empate a cero y no lleváramos goles a favor e intentar pasar, lógicamente, pero respetando a un rival duro y potente como este que lo demostró en los primeros 20 minutos en el Sánchez-Pigua. Yo veo el equipo mejor en muchas cosas. Lo veo físicamente mejor. Lo veo con mucha más confianza. Pero hay algo que no son palabras que diga el presidente, ¿no? Son cuestiones numéricas. En los primeros 14 partidos sumamos 11 puntos y en los últimos 8, 14 puntos. No son todos los que quisiéramos, pero evidentemente el equipo ha mejorado en puntuación y yo estoy convencido que vamos a salir pronto de esa zona que no es cómoda para estar en una zona ya cómoda y a partir de ahí a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y volver aquí después de 17 años en ese día que todos fuimos felices y que después de 59 años no habíamos conseguido ningún título y que a partir de ese día yo creo que conseguimos un lugar en Europa y lo que vino después, ¿no? 20 finales, 10 títulos. Yo creo que cualquiera que tenga más de 30 años, ese día no podría pensar la de cosas buenas que venían después y tenemos que seguir en esa línea. Dos meses que no ganábamos en casa y volvemos a ganar. La verdad es que la Liga es un campeonato muy difícil, para mí el Elche va a seguir robando puntos de los otros equipos. La verdad es que tenemos que ir con la mentalidad, como entramos en el otro partido con Valladolid en casa a presionar y hacer nuestro juego. Yo pienso que si vamos ahí concentrados y dando 100% de cada uno de nosotros, vamos a hacer un buen resultado. Sumar tres puntos más para estar ahí arriba a presionar al Atlético de Madrid. Cerca de dar el máximo para, como dices, para intentar ir a Champions, que sería muy bonito para todos nosotros del Betis, también para toda la afición que está siempre con nosotros cuando jugamos en casa, afuera. Entonces, haría un presente muy bonito para todos, pienso. Soy muy apasionado. A mí no me gusta perder. Tuve las mías tarjetas rojas, las que tomé, porque estábamos perdiendo. Y eso es una cosa que tengo que mejorar, estoy mejorando. La última tarjeta roja era un poco falada. Pero lo digo que no va a pasar más y me dio una otra oportunidad. Pero la verdad es que ahí estábamos perdiendo y él estaba pegando el balón para perder tiempo y para sacar rápido fui a intentar tirar el balón y pensé que tocó un poco el pecho y ahí me dio la tarjeta roja. Pero hablé con el míster y dije que no iba a pasar más eso. Tres son muchas, ¿sabes? En Italia estuve 150 partidos y una sola, ¿sabes? Parece que estoy aquí hace cinco años porque me doy bien con todos los jugadores, con los físicos, con toda la gente que trabaja en el Betis. Lo que me impresionó más también fue la afición. Toda vez que entro en campo y ellos empiezan a cantar te viene la pedra de galinas. Entonces estoy feliz aquí. Pienso que mi familia también están todos bien aquí. Sí, sí, de martes de joven tengo clases de español. El otro día hablé con canales que empecé a hacer clases y me dicen, ¿por qué? ¿Hablas bien? No, tenemos que hablar mejor. Bueno, primero aprovechar la oportunidad para darle ánimo y fuerza al pueblo turco, ¿no? Aprovechando que nos ha tocado un equipo turco, mostrarle nuestra solidaridad por lo que ha pasado en estas últimas semanas con ese terremoto devastador, con lo cual, bueno, yo creo que es un momento bueno y bonito para recordarlo. Y en lo deportivo, bueno, yo creo que es una eliminatoria igualada, ¿no? Muy parecida a la que hemos tenido recientemente con el PSV. El Fenerbahce es un clásico del fútbol turco, un equipo habituado a jugar en Europa y con experiencia, con jugadores importantes y con jugadores que tienen capacidad para podernos complicar la eliminatoria. Hablabas tú, antes de esa eliminatoria con el PSV, que el Sevilla en Europa siempre tiene que partir como favorito, de hecho, por su recorrido en la competición, ¿no? Por todo lo que ha ganado en ella. Oye, se planta ahora uno, no tocan los cocos del sorteo. No sé si uno se ilusiona, o el Sevillermo, tú entiendes que se ilusiona un poquito más, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido. Ya lo expliqué ayer, ¿no? Yo cuando hablo de que el Sevilla es favorito no lo digo porque el Sevilla este año tenga que ganar el Europa League, ni mucho menos. Lo digo porque, bueno, un equipo que ha ganado seis Europa League siempre tiene que estar en la quiniela. Ahora tenemos un rival difícil, yo creo que tenemos que ir paso a paso, no tenemos que tampoco lanzar las campanas al vuelo y centrarnos en la eliminatoria más cercana, que es esta. Lo último que te pregunto, saber cómo está Dimitro y con todo lo que ocurrió ayer, supongo que habrás hablado con él y cómo el club mira lo que ocurrió. Bueno, evidentemente, yo creo que UEFA tendrá que hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? Evidentemente hubo una falta de seguridad tremenda y, bueno, yo imagino que se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Afortunadamente, Marco está bien, creo que tuvo una reacción magnífica que yo creo que ninguno de nosotros hubiera tenido. Yo creo que lo que hay que dignificar es eso, ¿no? Su reacción, ¿no? Nosotros ya ayer mostramos nuestras quejas, ¿no? Por lo que pasó, evidentemente, sino también para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Muchísimas gracias, Ramón, y mucha suerte. Gracias a vosotros. Pues nada, vino un aficionado, me empujó desde atrás, supongo que enfadado por su resultado de su equipo, más también un poco ya alocado, borracho, seguro que estaba, pero bueno, intentó pegarme y conseguí agarrarla y tirarla al suelo que hasta que no venga la seguridad tenía bronca en mi cuerpo, pero nunca es bonito ver esas cosas en el fútbol, no deberían pasar, así que tanto él como los próximos accidentes que suceden en el futuro espero que estén bien castigados. No, creo que entró un hincha a golpearlo, lo golpeó en la espalda, no sé bien, pero bueno, son cosas que realmente no entiendo cómo el árbitro no tomó tan medida ante una agresión como esa y si eso se acepta, de acá en adelante pasará cualquier cosa. Sí, la verdad que creo que nos ha tocado un equipo que yo no lo voy a descubrir, vemos que está actualmente en un gran momento de forma pues tanto en la Premier League, que anda tercero, como en la Europa League con la eliminación del Barcelona. Para mí creo que es uno de los factores importantes, que el segundo partido lo puedas jugar en tu campo y con el apoyo de tu gente y sabiendo realmente lo que hay que hacer para intentar superar al rival, yo creo que es fundamental, yo creo que todo el veticismo tiene que estar contento de la magnitud de esta eliminatoria y nosotros tenemos que hacer un papel bueno en Old Trafford y a partir de ahí pues luego intentar que se queden las espadas en lo alto para el partido de vuelta con nuestra gente y con el apoyo de todo el público, ver si somos capaces en el terreno de juego de poder pasar una eliminatoria difícil y complicada. Respecto al lunes brillará de nuevo el sol con cielos totalmente despejados, vientos flojos de componente noroeste y temperaturas que se englobarán entre los 5 grados de mínima y los 16 de máxima. Y hoy nos despedimos con esta delicia de cante flamenco de Salomé Pavón, nieta del cantaor y leyenda del flamenco Manolo Caracol. Durante la inauguración de la exposición en su honor, el día del 50 aniversario de su muerte, Salomé nos regalaba esta actuación. Y con su voz nos vamos. El lunes volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde, pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Feliz noche. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!